La presión les pasa factura, José Ortega Cano y Gloria Camila juntos en El Psicólogo. Su separación de Ana María Aldón, las declaraciones de Rocío Carrasco en su docu-serie tachándolo de mala persona, revelando que echó a Rocío jurado de casa en más de una ocasión, y sus insinuaciones acerca de un presunto maltrato al artista, además de la erupción en escena de Patricia Donoso, han podido con José Ortega Cano. Completamente sobrepasado a causa de la presión mediática que está padeciendo desde hace semanas, el torero acudía este martes de urgencias al Hospital Madrileño con su hija Gloria Camila y su hermana Mari Carmen, una visita cuyo motivo no ha trascendido, aunque Ortega reaparecía horas después con buen aspecto y asegurando que de salud está estupendo. Sin embargo, lo cierto es que este miércoles y tras disfrutar de un almuerzo en familia con sus grandes pilares en estos delicados momentos, volvíamos a verle en un centro médico, sin aclarar si simplemente son revisiones o si los últimos acontecimientos le han pasado factura a su corazón, del que padece hace años. Al lado del torero en todo momento a Gloria Camila, a la que hemos visto especialmente Cabiz Baja y guardando silencio tras las durísimas declaraciones de su hermana Rocío Carrasco sobre su padre. Hundida por lo sucedido en los últimos días, la hija de Ortega Cano ha aparcado sus compromisos profesionales y este miércoles decidía no acudir a la última gala de Pesadilla en el Paraíso. Desde que salió de la granja y volvió a su vida normal, parece que todo se ha convertido en una pesadilla. Todos los problemas a los que se ha enfrentado claramente le han superado, explicaba Carlos Sobera, confirmando que la hija de Rocío Jurado está en sus horas más bajas. Sobrepasados, pero dispuestos a superar esta pesadilla juntos, Ortega Cano y Gloria Camila han tomado una decisión, y es que han comenzado a ir al psicólogo juntos, una terapia necesaria para intentar sobrellevar la presión mediática y hacer frente a todo lo que se ha dicho del torero en las últimas semanas.